Ok, amigos, tengo tres obsequios que me dieron como aniversario de bodas mi esposa que por cuestiones de tiempo no había podido abrir, me los dieron hace algunos días y quiero compartirles con ustedes la sorpresa de estos tres obsequios. ¿Cuál abriré primero? Les parece si abrimos este que es el más sencillo y les digo, bueno, viene en papel de china, color blanco, es ropa obviamente, de hecho creo que por aquí se transparenta la marca, vamos a abrirlo, vamos a ver que es, no sé si sea un pantalón, no creo, tal vez es una playera, pero mira, creo que es Adidas, ahí se nota, vamos a abrirlo, vamos a romper el papel un poco, lo sacamos, eh, que hule, mira, es una, ah, está más bonita, eh, está muy bonita, es una playera Adidas, esperemos que me quede muy bien, es mediana, mira, esta ya mediana es una playera Adidas, eh, excelente, está muy chida, se me hace muy ancha, pero creo que así es, eh, parece como bandera, parece como bandera, mira, eh, está muy ancha, y es mediana, que raro que la marca la haya hecho de esta manera, pero bueno, la segunda cosa que vamos a abrir es esta bolsita de color rosa, es de Liverpool, se siente que adentro viene una caja, una cajita cuadrada, vamos a abrirlo, vamos a ver que es, ah, está un poco, está un poco dura, ah, y viene, ah, no manches, es algo que a mí me gusta mucho y que no sé si ya les mencioné que yo colecciono, eh, es un reloj, es un reloj, es un reloj, marca Puma, wow, está genial, mira, es marca Puma, es un reloj, vamos a abrirlo, eh, tengo, tengo pocos, pero muy buenos, mira, no, hombre, ¿qué modelo es? Por aquí creo que viene, mira, no, hombre, qué chulada, viene en su almohadita, este relojito, no, está bien padre, ¿qué modelo es? De hecho, fíjense que este reloj me lo regalaron hace cinco años, este Casio, y por ahí tengo algunos otros, eh, muy buenos. Por último, vamos a abrir esta caja, no pesa mucho, no pesa nada, está muy ligera, está llena de cinta por todos lados, vamos a utilizar esta herramienta, tengan mucho cuidado cuando usen cuchillos, por favor. No sé, no tengo idea por dónde abrirla, creo que por aquí. Vamos a hacerle otro corte por acá, sí. Ah, creo que... Vamos a destrozarla, porque está súper pegado, creo que maniobro mejor, estando de pie, si está algo difícil. Se pone súper difícil esto, eh. Tiene cinta, tiene grapas, tiene mucho papá. Espero no romper lo que venga adentro. Adiós caja, adiós caja. Oh, no manches. Es una playera. Una playera que dice, welcome vacations. ¡Bienvenidas vacaciones! Porque próximamente me iré, me iré de aquí para traerles nuevos videos. Está genial esta playera, eh. No la voy, no la voy a usar, no la voy a usar en este momento. La voy a guardar, está padrísima. Buenísima. Tenemos nuestro reloj, del cual próximamente vamos a hacer un review en cuanto tengamos las características de este reloj. Nuestra playera adidas, eh. Está bien padre que vino, que vino un poco ancha. No sé si así sea la verdad. ¿Ustedes saben más de este tipo de playeras? Déjenlo en los comentarios. En realidad son así. Tenemos nuestra playera amarilla de Welcome Vacations. La vamos a usar hasta que nos vayamos de vacaciones cuando les traigamos nuevos videos. Así que cuídense y nos vemos la próxima. Bye. Esperen, esperen. Aún no termina el video. Me acaban de informar que llegó mal la playera. Llegó una playera de mujer. Llegó una blusa. Por eso se me hacía muy extraño este tipo de corte. Ni modo. A cambiarla. Ahora sí. Bye.